Hola amigos, bienvenidos al canal, soy WalterArce7 y hoy les traigo la ubicación como todos los días de Madame Nazar, ¿vale? Espero que disfruten del vídeo, si estás suscrito al canal, genial, sigue ahí, si no, te invito para que te suscribas y le des un toque a la campana, para que puedas disfrutar de los próximos contenidos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Te invito para que te suscribas y le des un toque a la campana, ¿vale? Dejar un buen like y un comentario ¡Hasta la próxima amigos! Soy WalterArce7, ¡chao!